ahora ya podemos obtener el tipo y como podemos obtener el tipo ya no vamos a necesitar pasar el tipo pero para eso ahora vamos a tener que pensar que nuestras funciones de añadir componente en vez de recibir un componente genérico como hacen ahora ya van a tener que recibir un componente concreto vale porque ahora podemos hacer lo mismo este método de add component puede ser un método específico para cada componente igual que hemos hecho con todos los demás ahora podríamos tener un add component para el componente de render add component para el componente position add component para el componente de health y para eso creamos una plantilla para que nos vayan generando los add components de cada tipo de componente vale así que esto generamos una template de hecho a éste le voy a llamar así que me gusta más que es tipo de componente vale y en vez de poner component ahora ya no tenemos por qué hacer una recepción de un componente genérico podemos recibir un componente concreto un componente específico el de el que queremos y no necesitamos el parámetro tipo porque ya podemos obtenerlo por nosotros mismos es decir ahora que tenemos este componente cómo obtenemos el tipo puedo hacer que componente type id y que pongo esto es lo que tenía antes vale yo hacía get component type para un tipo sin ponerle nada porque no tiene nada y el tipo se lo pasó para que me genere las instancias y ahora ya obtengo el type todas las veces que me haga falta obtengo el type del componente hay el que sea vale y esto nuevamente son funciones add component que van a ser distintas una para cada tipo que yo llame de acuerdo y cada una de ellas tendrá su llamada aquí con un tipo render posición lo que sea que llamarán a su vez a esta y generará distintas también vale y ahora esto funcionará igual solo que ahora ya nos estará haciendo un cast porque aquí esto de aquí sí que tiene components y esto es un componente concreto vale hacemos lo mismo con que componente empate es otra cosa vale que cambios tengo que hacer aquí para que mi función get component sea específica para cada tipo y se genere a partir de mi template ya no necesito el parámetro pero si no lo necesito lo tendré que obtener no puedo repetir esto de aquí vale para saber el tipo según el tipo de componente que del que sea esta función sino si que más cambios tengo que hacer castear el return antes de castear el return debería hacer alguna otra cosa no que debe devolver esta función get component asumiendo que para cada tipo se va a crear una específica debe devolver el tipo específico que se haya creado pero cuando yo tengo un it second de qué tipo es porque esto sale del vector de componentes y el vector de componentes almacena punteros a component no a el tipo específico de componente así que esto sí que hay que castearlo porque el downcast si no no va a funcionar aquí esto es de tipo component y yo tengo que devolver un cmp t así que puedo hacer esto que es lo que tenía antes que estaba haciendo yo fuera pero ahora lo hago aquí y esto se genera para cada tipo evitando además que aquí haya errores porque esto lo va a generar la plantilla si está bien una vez está bien para todas porque si yo llamo al get component render aquí pone render y si llamo al get component position aquí pone position y no hay posibilidad de que yo me equivoque porque se genera vale esas son ventajas de las templates que son específicas de tipo hasta aquí bien si nos falta la versión const no que también necesitamos una versión const para cada tipo no tenemos una versión const genérica necesitamos una para cada tipo aplicando lo mismo de arriba aquí necesitaremos un cmp t ya no tenemos que pasarle el tipo porque podemos hacer lo mismo que es obtenerlo de aquí aunque nos hace falta aquí ya no pasamos el tipo no si estamos llamando a la otra get component ya es la otra que lo hace que más cambios tocan hacer aquí yo aquí estoy llamando a get component pero get component es un template tengo que decir de qué tipo cuál de ellas cuál de las que se van a generar es la que llamo cuál es la que tengo que llamar la que es del tipo que me estén pasando aquí cmp t sí y aquí convierto a cmp t sí ya lo que he hecho es generar plantillas con todo ahora ya se puede generar para cada tipo de componente la suya con lo cual ahora aquí ya no tengo que hacer el cast porque esto ya me lo va a devolver casteado según el componente que yo pida porque yo ahora ya no tengo que ponerle el tipo aquí sino que le puedo decir que lo que quiero es render component o no debería de poner esto es esto lo que tengo que poner esto también es una plantilla pero esta la voy a quitar de plantilla de momento vamos a hacerlo a mano render component vale y el de wind 16t que es el que tenemos abajo sí está claro no yo ahora ya le paso el que quiero y como es todo eso ya hemos hecho que instancie los valores que nos devuelva el tipo ya no tengo que decirle el id de tipo él ya lo coge ahora me vengo aquí abajo y ahora todos estos que instancio claro el add component ya no lleva esto ahora lleva el tipo pero ojo fijaos ¿por qué compila esta línea y no se queja? si no le he puesto el tipo entre llaves no no le paso un void o sea autoprediction no se llama así pero bueno add component requiere que le diga el tipo ¿de qué tipo es este add component? no por defecto no hay no hay tipo por defecto eso no existe es capaz de deducir ¿de dónde deduce el tipo? la variable ¿cuál? r ¿qué tipo es r? si yo llamo a add component y le estoy pasando un render component wind 16 que este es el cmpt porque eso está puesto así en el en la plantilla él ya deduce que necesariamente tiene que ser eso no puede ser otra cosa porque yo no puedo poner aquí una instanciación a int y pasarlo un render component eso no funciona si nos vamos aquí arriba a la template y nos vamos al add component que tenéis aquí add component recibe un parámetro de ese tipo de componente yo no puedo pasarle aquí un int y aquí decir que es un render component ni viceversa es el mismo él lo deduce y eso es de c++17 es class type argument deduction ctad ¿vale? lo deduce con lo cual me ahorro ser verbose con estas cosas ¿vale? ahora el draw que lo he hecho específico no me hace falta que le ponga nada todo esto ya debería funcionar o ahora es cuando revienta todo todo lo que hemos hecho hasta ahora reventará vamos a ver qué dice Celang hemos hecho un montón de templates y todo ha ido a la primera ¿seriously? ¿funcionará? ojo a la primera espectáculo sí pero no puedo hacer un clean porque solo tengo un fichero solo hay un fichero se compila todo siempre ¿vale? ojo que en un par de horas nos hemos hecho un sistema genérico de componentes algo para lo que llevamos todo el curso es posible dime sí 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 está claro que esto no es eficiente de la caché no los tenemos ordenados pero el propósito es estamos viendo los tiempos de vida las templates vamos entendiendo todos estos detalles porque luego hay que aplicarlo al nuestro bueno de verdad ¿vale? vale ¿por qué he hecho esto? queda una cosa porque el render he dicho voy a hacerlo específico y lo he metido así como voy a hacer esto porque me apetece o tal vez porque si hago esto ¿qué tengo que hacer para hacer un draw específico del render component que yo quiera? le tengo que pasar tipo aquí al get component el tipo que yo quiera ¿no? vale vamos a hacerlo aquí el tipo draw es el tipo de estos de aquí ¿no? que fijaos que aquí no lo puede predecir pese a que los tipos que le pasan de aquí son entidades de entity pero no puede predecirlo porque el tipo es otra cosa no es la entity es el render component ¿sí? ¿vale? técnicamente esto va y funciona ha compilado maravilloso me ha dejado muy mal vale yo esperaba que fallase pero no lo ha hecho ¿por qué no lo ha hecho? no lo sé ahora mismo pero bueno hay un motivo y es que debería debería fallar ah porque estoy usando entity aquí vale si lo que le pasa en vez del entity es el render component entonces es cuando tengo el problema vale hay un problema de resolución de nombres que lo voy a contar así por encima ¿vale? porque no tenemos más tiempo y es que a veces os podéis encontrar con que yo llamo al get component que esto es un método que es template por tanto se tiene que instanciar y ahora lo que ocurre es que como esta e es una variable no dependiente que es lo que está pasando aquí la variable es no dependiente de hecho puedo hacer que esto lo sea para que veamos el fallo vale supongamos que puedo tener distintos tipos de entidades y se lo paso como plantilla ¿vale? así que aquí le digo que quiero un ECS entity t ¿vale? mi draw puede dibujar distintos componentes y distintas entidades ahora mismo no es que tenga una utilidad práctica especial solo ver que algo no va bien y es esto fijaos en lo que dice porque Celange es muy específico si volvemos a G++ con G++ nos va a doler si sabemos mucho de G++ esto lo podríamos entender pero no es el caso expected primary que por cierto no sé si habéis dado cuenta que a veces salen los mensajes en castellano y a veces en inglés según tiene bipolaridad en el lenguaje es como Harry Potter que habla habla lengua parcel y no sabe cuando lo hace se le pasa al compilador ¿vale? que esto es como lengua parcel total no lo entendemos ¿qué más da? expected primary expression before aquí ahí esperaba una expresión primaria ¿qué narices es eso? ¿qué narices es eso? ¿y por qué? vale este es lo último que vamos a ver hoy y el detalle es importante ahora antes la variable E fijaos que me dice desconocido antes la variable E era de un tipo conocido y por tanto no dependía del tipo que yo le paso como plantilla ahora la variable E depende directamente de este tipo con lo cual la primera vez que pasa él no puede parsearla lo tiene que parsear la segunda que es cuando nosotros le decimos que esto es un entity de modo que genera el entity y llama pero cuando hace eso tiene un pequeño problema y es que esta llamada getComponent él presupone que es un método no un método template eso es lo que presupone cuando la genera de modo que estas llaves de aquí para él serían como el operador mayor y el operador menor sin más porque él presupone que esto es un método porque tiene que presuponer algo el compilador para generarlo pues es como funciona la generación de código vale bueno tenemos mucho tiempo tampoco me voy a meter no vamos a dar una clase de lenguajes vale pero él tiene que presuponer como lo está generando que lo que viene a continuación es un método esto no es un método es una template nosotros tenemos que decirle explícitamente ojo esto a lo que estoy llamando no es un método es una template es un método plantilla vale y eso zelang nos lo dice explícitamente fijaos lo que pone señala ahí y dice pon template ahí vale use template keyword to treat get component as a dependent template name vale usa la palabra template para tratar get component como un nombre de plantilla dependiente ahí tenéis lo que os he explicado antes de que la e es dependiente y el presupone que es un método en vez de una plantilla así que aquí simplemente es esto que os va a parecer raro pero es así la llamada es punto template get component para especificarle que no es un método es un método plantilla y eso solo pasa cuando esta variable en la que estamos usando es dependiente del tipo de generación por eso sale lo del dependent type name vale esto si os sale es exactamente eso así que ahora esto si lo compilamos debería ir y hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora vaya he compilado con los dos con los dos debería ir y funciona vale tenemos unos pocos minutillos para dudas porque habrá que recoger rápido así que si tenéis alguna duda la resolvemos si no con esto ya tenemos una idea clara de las templates que vamos a usar a partir de ahora y ya podremos pasar a meterlo en nuestro motor y hacer cosas chulas con las templates dime que si hay un límite máximo de type names quieres decir que si al template yo aquí ah donde está aquí que si le puedo si esto tiene un límite pues supongo que dependerá del compilador para ser exactos es decir el límite si lo pones a mano porque hay una forma de hacer templates con argumentos variables eso se puede hacer pero los argumentos variables no es lo mismo que poner a mano un montón que tendría que parsearlo el compilador supongo que el compilador si se los pones a mano tendrá un límite no lo sé el límite probablemente sea tan alto que no lo vayas a usar nunca quiero decir a lo mejor te permite 128 argumentos que 128 argumentos a mano igual no es muy viable vale quiero decir algo así pero si que es verdad que cuando quieres muchos lo que vas a acabar usando es una plantilla con argumentos variables es decir le meterás un argumento con un punto suspensivos vale que es la elipsis y de ahí ya puedes meterle los que quieras aunque supongo que también tendrá límite pero bueno ya será alto digo yo alguna duda más se ha entendido todo habéis entendido como se generan los métodos las plantillas tal todavía nos ha quedado una parte que es quitarnos de en medio la herencia eso ya lo haremos la semana que viene si yo ahora mismo creo una componente de tipo donde tengo las componentes aquí yo aquí tengo mi componente de esta puedo crear una de tipo ia component t vale y a mi ia le pongo pues yo que sé yo que sé así por ejemplo que no tiene nada de lo anterior si yo ahora intento llamar a draw en vez de con render component le pongo un ia component tengo errores porque es lógico no existe x no existe y no existe sp a la hora de generarla la compila y eso no funciona más que pasa si la función draw se tuviera que dibujar distinto en función del tipo que podríamos intentar hacer más magia con las templates para que nos genere distintas cosas e incluso podemos hacer especialización parcial pues si tienes un tipo que concretamente se diferencia de todos los demás y todos los demás son iguales puedes hacer la template general para todo y una especialización que sería otro código concreto que dirías este es el código específico para este tipo de modo que tú dices si tienes un tipo cualquiera usa esto y si te viene el tipo dibujado de mis pelotas super guay usa este ¿vale? eso es especialización parcial que lo podemos ver más adelante que lo podemos ver si te viene el tipo que lo podemos ver